No quiero soltar, no quiero soltar, la quiero a morir Cuando tengo a sus ojos y me siento a morir Con el tiempo de la Dios me ha de estar, la quiero a morir Solo puedo sentarme, solo puedo soltar, solo puedo sentarme, solo puedo soltar El sol fluyó, el sol fluyó, la quiero a morir Conocer, cada tierra, cada herida, cada ser, conocer, cada tierra De la vida, y de la ropa también ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.